Si eso jugara en tercera o en lo que fuera, era algo que nos parecía que había que hacerlo. Ahora, obviamente, el desafío de jugar en primera, el ritmo es un poco más rápido, más fuerte, obviamente que es un poco más duro, pero bueno, los chicos se han entrenado con muchas ganas, tenemos un plantel corto, vamos a ver cómo nos va con las lesiones, que es un tema complicado, la URBA dispuso que tiene que haber planteles cerrados, o sea, 23 jugadores en la primera, 23 jugadores en la intermedia, 23 jugadores en la preintermedia, estamos en eso, hoy los tenemos, vamos a depender de eso, de las lesiones, ya tuvimos el sábado pasado, tuvimos un ejince de rodilla, bueno, va a pasar. En cuanto al torneo, va a ser un torneo por ahí de transición para San Patricio, no hay descenso, eso es positivo, teniendo en cuenta que el año pasado fue para el olvido. ¿No se sabe mucho? Todavía, el año pasado fue para el olvido, obviamente retomar es duro para todos, para el top 12, para la última zona, y bueno, la verdad es que no sabemos. El torneo empieza en abril, ya tiene fecha y sin público, ¿no? El torneo empieza, a ver, el torneo empieza en abril y todos, por supuesto, estamos con mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Va a venir la segunda ola, van a llegar las vacunas, ojalá que sí, pero, ¿quién puede predecir, no? ¿Qué va a pasar en, no sé, junio, con el frío? ¿Qué medidas va a tomar? Por un lado el gobierno, los municipios, y luego también la urba, en el cuidado de la gente. Casos hay, todo el tiempo, están subiendo un poquito, bueno, eso nos preocupa mucho, esperemos que... Son cautos, por la experiencia son cautos, se puede empezar el torneo, probablemente que sí, pero que va a estar difícil. A ver, el torneo calculamos que va a empezar, este sábado volvemos a tener partido, esta vez con Banco Nación, la semana pasada jugamos con Puebredón, eso va a ocurrir. Ahora, ¿cuántos casos vamos a tener? ¿Se va a contagiar la gente? ¿No se va a contagiar? Esa es la gran incertidumbre, y por supuesto, ¿qué van a hacer las intendencias, los municipios, la urba? ¿Quién lo sabe? Bueno, la última. Mientras tanto, en Ferriete están entrenando, y también empezaron con algunos partidos, y con la idea también, de jugar hasta donde se pueda, ¿no? Las inferiores y las infantiles están entrenando, hemos tenido merma de chicos, o sea, los chicos durante la pandemia, algunos se dedicaron a la play, y otros descubrieron otras cosas, la guitarra, la lectura, no sé, lo que fuere, entonces ahora volver a traerlos es un trabajo que, bueno, lo estamos haciendo, sobre todo todos los entrenadores, están trabajando mucho en eso, estamos poniendo gente, pero la cantidad de chicos cayó, no solo en San Patricio, si hablamos con todos los clubes, y les pasa lo mismo a todos, ¿no? Bueno, Marcelo, gracias por tu tiempo, y bueno, feliz aniversario, porque todavía hay que celebrarlo. Y bueno, lo estamos viendo más adelante, ya por ahí con el comienzo del torneo, si Dios quiere, y que todo mejore en algún momento. Bueno, yo te agradezco la nota, porque siempre es bueno contar lo que se está haciendo, y bueno, cuando quieras, y nos estaremos viendo en el club. ¡Gracias! ¡Gracias!